Bueno, vamos a seguir con la sesión de Halo No me acuerdo que pantalla seguía Sí, Territory Guilty Spark Igual, jugando a Legendario y matando a todos los que se mueva Un momento La luz de la transmisión del hospital venía de allí, eso fue hace 12 horas, no hemos podido restringir el contacto con el hospital ni con su equipo. Cuando localice el hospital, llame ahí y le recogeré. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. La luz de la transmisión del hospital venía de allí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.